Muchas gracias compañeros, el consejero Marlon Ochoa, luego de finalizar este pleno de Consejo Nacional Electoral. La historia se repite nuevamente. El día de hoy, en sesión de pleno, el Partido Nacional y el Partido Liberal han vuelto a repartirse las presidencias de las elecciones primarias y generales. Lo que ha ocurrido hoy es el continuo de 130 años de pobreza, saqueo y destrucción del Estado. No es ningún hecho histórico que el Partido Nacional y el Partido Liberal se alíen pretendiendo montar un fraude electoral para las elecciones del 2025. Se repite la historia nuevamente también porque en 2019 la consejera Ana Paola Hall entregó la presidencia de las elecciones generales de 2021 al Partido Nacional. Hecho que posteriormente la propia doctora Ana Paola Hall en privado reconoció que era su principal error. Pero no hay ningún problema. Esto mismo fue lo que ocurrió en el proceso electoral del 2021. Lo mismo le hicieron a la abogada Moncada en aquel proceso. De igual forma pretendieron montar un fraude y el pueblo hondureño y la abogada Moncada en representación de ellos aquí en el Consejo Nacional Electoral derrotó ese fraude. Volveremos a derrotar el fraude en 2025. La propia consejera, ahora consejera presidenta, Cosette López Osorio, ha aceptado en privado que su partido, el Partido Nacional, está en contra de la biometría y del TREP. Recién ahora en la sesión nos ha confesado que los diputados del Partido Nacional están en contra de que se implementen mecanismos de transparencia en las elecciones. Pero que ella está a favor de estos mecanismos de transparencia y que nos lo demostrará en el pleno del Consejo Nacional Electoral. El pueblo en resistencia tiene una cita mañana a las 8 de la mañana frente a Casa Presidencial para conmemorar su verdadera independencia. No pasarán. Muchísimas gracias. ¿Cómo queda entonces integrada? No va a contestar preguntas el consejero propietario, Marlon Ochoa, quien se ha retirado, Eunice, compañeros televidentes a esta hora, y ha expresado directamente confirmando cómo ha quedado ya directamente la nómina que va a presidir en estas elecciones internas por parte de la abogada Cosette López y luego en las elecciones generales la doctora Ana Paola Hall. Solo ha expresado esto, al principio pensamos que si iba a dar alguna conferencia de prensa, solo determinó comparecencia después de recibir una llamada telefónica que duró más o menos unos 15 minutos por parte del consejero Marlon Ochoa, que en este momento se retira también del Consejo Nacional Electoral. Ya esta resolución era rápida, compañeros, esta reunión que podemos decir que duró más o menos unos 25 minutos y esta es la resolución que tanto se esperaba. ¿Quién presidiría por primera vez en este nuevo Consejo Nacional Electoral esta institución para las elecciones internas? Así han quedado las cosas desde el Consejo Nacional Electoral muy claro cómo va a ser ya quienes quedan enfrente por parte en las elecciones internas y también las elecciones generales. Eunice, vamos con ustedes, compañeros, a los estudios principales.